Hola amigos y amigas, estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre tocando la historia, la historia de forma diferente, intentando entenderla, la historia bajo la óptica o bajo esa visión de una historia científica. Y para el día de hoy tenemos de invitado a un amigo y colega historiador, al licenciado Julio Sevilla. El licenciado Julio Sevilla es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realmente trabaja en UNATEC, Danli, es el profesor de historia de la Universidad de Danli y va a aportarnos con una investigación importante que hizo con un grupo de historiadores acerca del tema de la historia de las bebidas en Honduras en general. Un tema, la historia como tal, hay historias por temas, por actividades, por periodos, etc. La historia es amplia, el ser humano a través del tiempo ha escrito esa historia y es un tema muy interesante y poco tratado aquí en Honduras. ¿Qué tal, Pulito? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación, colega, amigo, Rulfo. Bueno, pues bien, la presente investigación de la cual vamos a hablar es un estudio acerca de la historia de las mentalidades y una historia cultural, ya que es un estudio que en cierta medida es novedoso, ya que en Honduras se ha realizado muy poco acerca de las bebidas, en ese sentido estamos hablando de un sentido ya de una investigación pionera. Y básicamente, pues nuestro estudio abarca la evolución histórica de las bebidas y su importancia socioeconómica y cultural a lo largo de Honduras. Entonces, para empezar, comenzamos esta investigación hablando un poco acerca de la importancia que han tenido las bebidas a nivel mundial en la historia de la humanidad, es decir, desde la cerveza hasta la Coca-Cola, que actualmente es la bebida hegemónica a nivel mundial. Bueno, cabe resaltar que en nuestro estudio nosotros entendemos el concepto de bebida, no de bebida alcohólica, sino que para nosotros la bebida es tanto bebida de jugos naturales, como el café, como la cerveza y bebidas alcohólicas. Entonces, al referirnos a bebidas, nos estamos refiriendo pues a todo lo que abarca bebidas, tanto alcohólicas, como rituales, como naturales, etc. Y pues resaltar eso, que es un estudio que, como les digo, novedoso y bastante trascendente, y vamos a ver por qué. El estudio comienza hablando pues que los primeros grupos étnicos a la historia de la antigüedad que elaboraron una bebida, una bebida ya que todavía sigue vigente, es la cerveza. Y la cerveza fue elaborada precisamente por los egipcios y los sumerios. Cabe destacar que estos grupos que se ubicaron en Egipto y lo que es la zona de Mesopotamia, en Oriente Próximo, comenzaron a cultivar la cebada. Y producto del cultivo de cebada comenzaron a elaborar cerveza. Entonces la cerveza para ese momento, para la antigüedad, no solamente era una bebida, también era una forma de pago, tenía importancia económica, y al mismo tiempo tenía un símbolo de sociedad y comunidad. Todavía cuando en un bar se brinda con cerveza y se chocan las botellas, es un símbolo de unidad, de sociedad, porque los antiguos egipcios bebían la cerveza de manera comunitaria en una vasija común para todos. Entonces, luego... Se habla, disculpe, se habla incluso que era una forma también de pago a los que trabajaban en la construcción de las pirámides. Exactamente, pues muchas veces se ha llegado a afirmar del esclavito egipcio, pero es cierto que el régimen que esclavista egipcio también se consideraba el pago a los trabajadores no como comida, sino a través de cerveza, porque algo que ya se sabe, según estudios científicos actuales, es que la cerveza también es una bebida nutricional, ¿verdad? También tiene cierta carga nutricional. Entonces los egipcios conocían la importancia nutricional de la cerveza y con eso usaban la cerveza como forma de pago. Luego de las cervezas pasamos a hablar del vino, que el vino fue una bebida prácticamente surgida en el Mediterráneo, ¿verdad? El vino surge en la Grecia Antigua, en Roma, debido a que en esas zonas los viñedos producían una gran cantidad de jugo de uva y de eso procedía el vino. El vino, a diferencia de la cerveza, tiene otro simbolismo. No solamente es una bebida social, sino que también en cierta medida los griegos y los romanos lo concebían como una bebida civilizatoria. Es decir, el vino se diferenciaba a los griegos y romanos de los sumerios egipcios, ya que la sociedad griega y romana consideraba que otros grupos humanos que no hablaran su idioma eran bárbaros. Y beber vino, al mismo tiempo, era considerado como también una especie de bebida que era símbolo de la sociedad griega y romana más avanzada, decían ellos, ¿verdad? Bueno, hablando después de esas dos bebidas, continuamos con la edad moderna, la época moderna y los grandes descubrimientos, y entramos a lo que es la bebida de las aguardientes, el ron y el whisky, que fueron bebidas que trascendieron, se globalizaron debido a que son contemporáneas a los viajes de exploración y descubrimiento y a la colonización de las potencias en toda América. Entonces, en este sentido, el ron y el whisky y todas estas aguardientes han estado asociados con la esclavitud, ya que recordemos que aquí en América, en el Caribe se trajo mucho esclavo africano a la producción que se utilizaba para la elaboración de ron y de aguardiente. Entonces, por ahí vamos asociando que cada una de las bebidas que ha existido a lo largo de la humanidad responde a un periodo determinado de la historia y específicamente a un modo de producción. En el esclavismo tenemos la cerveza, el vino, en la época medieval, pues tenemos también el vino, en la época moderna ya tenemos el ron, y en la época contemporánea y en la modernidad, pues entramos a la Coca-Cola. Entonces, de eso va hablando un poco la investigación. Ya luego de eso, pues comenzamos a hablar de la historia de Honduras y las bebidas. Así es, y este es el contexto mundial referente a las bebidas, que no nos surgen de la noche a la mañana, es que hay todo un proceso, como decimos los historiadores. En el caso de Honduras, pues la historia de Honduras se divide en lo que se llama la época prehispánica, la época prehispánica es desde los primeros habitantes en Honduras hasta el momento de contacto con los españoles. Luego la colonial, que es de momento de llegar a los españoles a América y a Honduras hasta la independencia. Y la época republicana que va a dar independencia hasta nuestros días. Obviamente, Julio, hay en cada época, me imagino un grupo de bebidas que prevalecen, ¿no? Por ejemplo, en la época prehispánica, que es el inicio. Así es, al igual que como hemos estado hablando acerca de la importancia de la bebida a nivel mundial, en la historia, en la humanidad, en Honduras también se repiten en cierta medida esos patrones, ya que las tres épocas de la historia de Honduras también han sido acompañadas por bebidas simbólicas, bebidas que forman parte de la identidad de esa sociedad. Para el caso de la época prehispánica, pues una bebida por excelencia era la chicha, que todavía sigue prevaleciendo. Bueno, es decir, recordemos que nuestro estudio parte, pues, del análisis de las sociedades mesoamericanas. Es decir, hablamos de los aztecas, de los mayas y de los lencas. Y estos grupos sociales, pues, utilizaban como bebida social lo que era la chicha. No quiere decir que sea la única, ya que también existía lo que era el sacá y el chocolate. Y actualmente, pues, recientemente salieron estudios que confirman de que en Honduras se han encontrado las primeras presencias del uso de chocolate como bebida, ¿verdad? Algo bastante novedoso. Y hay que resaltar, pues, que el chocolate e inclusive la chicha, en cierta medida, no solamente eran bebidas, también tenían un significado simbólico, sacro, ¿verdad? Religioso. Por ejemplo, el chocolate, una bebida, pues, propiamente de una élite sacerdotal, que era la que utilizaba las semillas y preparaba la bebida para sus rituales, ¿verdad? Para las festividades religiosas. Y claro, pues, como siempre hay una diferenciación social, el chicha era más popular para lo que es los grupos, los campesinos, ¿verdad? Y otros grupos. Entonces, durante la época prehispánica tenemos estas bebidas. Pero también no viamos que el tequila, ¿verdad? La fermentación del nopal también fue una bebida usada por los mesoamericanos, ¿verdad? Y todavía sigue siendo prevaleciente y todavía sigue siendo parte también de la identidad de la cultura mexicana. Al igual que con lo que es la chicha para las culturas hondureñas, guatemaltecas y también mexicanas, ¿verdad? En cierta medida. Claro, y estas bebidas, como bien lo comentaba Julio, son bebidas que tienen que ver en principio con rituales, ¿no? Rituales sagrados, rituales deidades, pero también hay para el pueblo en general. Por ejemplo, leyendo un poco, Julio, en los grupos en Sudamérica, para hacer una comparación, había momentos en los cuales había procesiones, sacaban sus momias y iban los recipientes llenos de cerveza de la zona, ¿no? Entonces era muy usual esa bebida. La relación de una bebida con un ritual, con un evento importante, pues históricamente hasta el día de hoy se maneja, ¿no? O sea, hay gente que hay cierto tipo de bebida, por ejemplo, la toma en Navidad, la toma en Semana Santa, la toma en las fiestas patrias, que nacen, exacto, hay matrimonio, es parte del ser humano. El cacao, como bien lo comentaba, puede ser una bebida sagrada, etc., y no era para todo el pueblo. Ya en la época colonial, ¿cuál es la bebida que más prevalece? Bueno. ¿Quién Honduras? Pues hay que también hacer una explicación acerca del sentido que tienen las bebidas ya para la época colonial, porque la bebida en la época colonial tiene un trasfondo totalmente diferente al que tuvo en las épocas prehispánicas. En la época prehispánica prevaleció el sentido sacro, el sentido religioso. Recordemos que los mayas y los lencas eran unas sociedades muy religiosas. Pero con la época colonial la cosa va cambiando, porque si bien es cierto, prevalecen bebidas populares como la chicha para los indígenas, los colonizadores españoles comienzan a introducir nuevas bebidas que no eran autóctonas de aquí, ya sea el aguardiente, el ron, y en cierta medida el vino y la cerveza. Sin embargo, hay que aclarar que la cerveza durante la época colonial no fue una bebida popular, ya que no existía todavía una amplia producción de trigo y más importante, no existían sistemas actuales como los refrigeradores, por lo que el sabor de la cerveza tal vez no, y culturalmente, no iba con lo que era la hondureñidad de ese momento. Pero las bebidas alcohólicas tienen importancia ya que para los indígenas y los grupos oprimidos de ese momento simbolizan una forma de escape a lo que es la realidad de ese momento. Recordemos que la conquista fue una conquista violenta, prácticamente un etnocidio de los grupos indígenas, y muchos grupos indígenas utilizaron la bebida como una forma de escape ante esa situación en la que estaban viviendo. Y esto es un patrón cultural que se va a repetir, o va a ser prevaleciente durante toda la época colonial, porque a partir de la época colonial surgen ciertos estereotipos despectivos de lo que es el indígena. Actualmente eso ya se sigue manejando en ciertos lugares, o dentro de la mentalidad popular de que el indígena es un grupo aragán, o es un grupo rebelde, o tal vez un grupo de borrachos alcohólicos. Bueno, vamos a hacer ahorita una pausa para que sigamos hablando de este tema, que es importante, y usted no nos cambie de canal, y recuerda escribirnos a ¿Qué pasa entonces? guión bajo stde arroba telebásica punto com para que, pues, escuchar tus sugerencias. Ya regresamos, no nos cambies. Nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasa entonces? Aquí en, a través de Telebásica, soy APA TV Educativa. Estamos hablando desde el tema de la historia de las bebidas con nuestro amigo y colega historiador, Julio Sevilla, que ha hecho un trabajo junto con otros historiadores acerca de la historia de las bebidas en Honduras. Nos comentaba, Julio, referente a que en una época determinada, en la época de la colonia, también se hablaba de que el que ingería ese tipo de bebidas era una persona de bajo nivel, la gente del pueblo, el populacho, y que había una diferencia en cuanto a eso. Sí, prácticamente, como les estaba explicando, pues, a partir de la época colonial surge el estereotipo, o, en cierta medida, racista contra el indígena. Recuerden que, inclusive, la administración colonial, pues, tenía una, pues, estratificación basada en razas, como decían ellos. Así es. Entonces, al mismo tiempo, la iglesia y los grupos de poder consideraron a la chicha y a, más que tú, sobre todo, como una bebida, pues, en cierta medida baja, de estratificación baja, una bebida que, en cierta medida, era, pues, una bebida más, en cierta medida, como satánica, en todos los casos, que la consideraban, y por eso no era muy bien visto. Pero los indígenas, como culturalmente tenían, pues, arraigado lo que era el uso de la chicha, lo continuamos usando, inclusive, en las festividades todavía prevalece. Bebida que se introduce y que va a ser constante, no solamente para el uso, para el consumo, sino también como una forma de producción en Honduras, va a ser el aguardiente y el ron. Recordemos que Tegucigalpa, El Zamorano, Los Cantarranas, se destacaron para la época colonial como zonas productivas de lo que es caña de azúcar, al igual que como fue en el Caribe. Y, pues, parte del excedente de la caña del jugo de caña de azúcar se utilizaba para la elaboración de aguardiente y de ron. Las autoridades coloniales de España consideraron que estas bebidas tenían que ser monopolizadas por su valor económico, es decir, la corona durante toda la época colonial mantuvo un monopolio sobre lo que es el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y esto va a ser una constante para, inclusive, luego la independencia, porque el aguardiente no solamente fue una bebida que estuvo estancada, sino que también era de consumo popular, también por sus bajos costos. Entonces, si bien cierto, los indígenas consumían chicha, los africanos o los mestizos, pues, se dedicaron al consumo de aguardiente. Como les vuelvo a repetir, aquí surgen, pues, los estereotipos racistas que la sociedad colonial impone. Y esto debido, pues, a una forma de resistencia que tenían los grupos oprimidos. Es decir, los indígenas y mestizos buscaron una forma de rebelarse o resistirse ante el maltrato colonial. Y una de esas formas era a través de la embriaguez. La embriaguez se convirtió en una forma de resistencia contra la opresión colonial. El vino, en menor medida, también fue utilizado, pero esto más que todo para lo que es los ritos católicos que en ese momento se van introduciendo. Es decir, en la Eucaristía y todo lo demás, se utilizaba siempre el uso de vino. Pero el vino no fue popular, como les había dicho anteriormente, sino que la bebida predominante, la época colonial, va a ser el aguardiente y el ron. Ya, pues, entrando a la época republicana, pues, aquí realmente hay un... hay realmente todo un cambio en lo que es el uso de las bebidas y su significado cultural. Si bien es cierto, recordemos que durante la independencia y la Federación Centroamericana, uno de los problemas que tuvo el gobierno fue el problema fiscal. No existía la industria desarrollada, no existía en ese momento un rubro suficientemente fuerte para mantener el Estado Federal. Por ejemplo, la Federación Centroamericana, en cierta medida, estancó lo que era el tabaco y el aguardiente porque eran rubros que eran necesarios para el mantenimiento del gobierno. Y esta constante fue siempre la misma, inclusive con el gobierno hondureño. Cuando Honduras se separa de la Federación en 1838, los gobiernos de Ferreira, los gobiernos de Guardiola y todos los gobiernos de José María Medina van a continuar monopolizando lo que es el aguardiente para lo que es el mantenimiento del Estado. Y eso es algo que es bastante trascendental en lo que es el estudio de las bebidas. Que las bebidas, a pesar de que no solamente son consumo, sino que también es parte de la economía del Estado hondureño. Es decir, el Estado hondureño, ante el siglo XIX y parte del XX, se mantuvo a través de lo que es las bebidas alcohólicas, el aguardiente, el papel sellado y las alcabalas marítimas. Esos fueron rubros que mantuvieron el Estado hondureño. Con la Reforma Liberal de 1876 se introducen cambios culturales, nuevas visiones sociales, políticas y se introducen nuevas bebidas. En este caso, en cuanto a bebidas alcohólicas, se introduce lo que es el vino, el coñac, pero ya de una manera más proporcionada a las élites que están surgiendo en ese momento. Recuerden que las élites de Tegucigalpa comienzan a identificarse con la cultura francesa en cierta medida. Ellos se consideran deudores de la filosofía y la cultura francesa. Hasta en la arquitectura. Hasta en la arquitectura, la política, es decir, la poesía. Y claro, siguiendo este esquema, también introducen el vino. El vino que antiguamente tuvo ese papel de bebida civilizatoria, bebida culta, aquí vuelve a tomar otra vez el simbolismo que tuvo en la antigüedad. Es decir, las élites de Tegucigalpa de la Reforma Liberal consumían el whisky, el coñac y el vino como bebidas propias de esa élite intelectual. El aguardiente continúa siendo una bebida de consumo popular y a partir de la Reforma Liberal también se comienza a introducir ya el consumo de café, que actualmente es una bebida que es parte de la identidad hondureña, junto con lo que es el aguardiente, el yuskarán y el tatascán. Entonces, aquí durante la Reforma Liberal podemos hablar de que comienza a haber una diversificación de bebidas, no solamente alcohólicas, sino también de otro tipo. También el chocolate se introduce, el chocolate fue una bebida también popular, se utilizaba durante el desayuno, durante la merienda, pero con el tiempo ya para el siglo XX comienza a ser desplazada por el café, con la inmigración de árabes y la producción excesiva de café se va a convertir en la bebida prácticamente popular. Es interesante esa evolución y en el trabajo que ustedes hicieron, incluso como ciertas bebidas, Julio, se han mantenido hasta nuestros días, sobre todo lo que comentaba acerca de la chicha, el café, y después cómo se van diversificando en el sentido de que ya no son bebidas de ciertas frutas, es toda una gama, es un abanico de opciones que se tiene, pero en principio básicamente era o chicha o cerveza. Así es. Ah, y hablando de la cerveza, la cerveza ya a partir del siglo XX es cuando toma el auge que actualmente tiene. Según los estudios que se hicieron para el 2008, representó que gran parte de la población hondureña durante las navidades consume específicamente cerveza. La sociedad hondureña es una sociedad alcohólica, eso hay que también decirlo. ¿Y los calambres? Porque también... ¿Vamos al centro? Porque también fue parte de eso, sí, las cervezas y todas esas bebidas también van a encontrar lugar en los bares del siglo XX, bares pues simbólicos, emblemáticos de lo que es la Tegucigalpa del siglo XX, porque no solamente que el consumo de bebidas va creciendo, sino que también durante el siglo XX vemos el auge de los bares. Y hay diferentes tipos de bares. Hay bares que son destinados a un cierto público, sobre todo los bares del centro, y hay todos los bares de la élite, ¿verdad? Que hay que decirlo. Bares populares, como por ejemplo lo del Tito Aguacate, que fue un bares emblemático donde se reunieron personalidades, escritores, ¿verdad? Políticos, a degustar pues el famoso... Calambre. El calambre, ¿verdad? Que la combinación de varias bebidas realmente, vino, cerveza, varias cosas por ahí, ¿no? Todo escritor, todo funcionario, inclusive extranjero que llegaba a Tegucigalpa, pues tenía que llegar a ese bar. Era un bar prácticamente emblemático, un bar propio de la ciudad. Sin embargo, ya para el siglo XX, final del siglo XX, XX, estos bares van comenzando a ser desplazados por otro tipo de bares que en nuestro estudio nosotros los denominamos como bares postmodernos. En este caso, estamos hablando de los bares como el Friday, como el Applebee's, las cadenas transaccionales que comienzan a introducirse y pues comienza a crear una nueva gama de bebidas, bebidas ya no propias de Londrinidad, sino extranjeras y también todo un simbolismo acerca de eso. Y hablando de los bares y el símbolo que tienen, el espacio como tal hay que decir que prácticamente los bares son preferente masculinos desde que porque también en la gente han sido históricamente hablando pues han sido lugares masculinos desde la época colonial hasta la actualidad nosotros conocemos los famosos estancos y lo llamamos que la palabra estanco viene pues del monopolio que se utilizó durante la época colonial con lo que era el aguardiente ya que durante la época colonial solamente ciertos lugares podían distribuir el aguardiente es toda esto se les conocía como los estancos verdad y esto era parte del monopolio que tenía la corona y eso fue una constante en el siglo 19 y la palabra estanco se mantuvo hasta el día de hoy para nosotros lo conocemos los lugares donde se distribuye bebida alcohólica incluso en españa estanco es el lugar donde se vende tabaco también o ciertas cosas de impuestos pero tiene que ver con ese control que tenían sobre ciertos rubros productivos y pues en los bares como les decía son lugares muy masculinos usted puede observar a un bar o un estanco en el que encontrará pues póster no hay urinarios sino que a veces hay pilas de sí entonces todo eso es parte de la sociedad masculina hondureña pues que hemos ido heredando a través de la colonia incluso julio se habla aparte de estanco antiguamente le llamaba expendio y le dan un número aparte del control no aparte del número no tenía nombre x y nada de eso sino que el expendio número tal exactamente parte como le digo de la con la política de control y hablando de estos bares también hay que ver que tu bares distribuyen bebidas ya propiamente nacionales decir no solamente tenemos a la guarda el tatascán y el yuskarán como bebidas emblemáticas sino que también tenemos a la famosa salvavidas o las cervezas imperiales verdad que hablar de las cervezas pues es hablar de todo un proceso sociopolítico cultural económico que surgió en la costa norte ya que las cervezas son introducidas por los inmigrantes alemanes recordemos que durante el siglo 20 lo que es la zona sur la zona central hubo una bastante presencia alemana familia así que la familia rosner muller todas estas familias pues obviamente de alemania son las que traen la receta de las cervezas si son las pioneras en este sentido donde lo que es la elaboración de cerveza aquí en honduras y lo hacen para consumo en principio propio personal para vender no lo hacen con consumo pero es parte de sus tradiciones culturas que traían de allá pues pero con el tiempo comienza a popularizar el consumo de cerveza y con la llegada de las compañías bananeras verdad que comienza pues a elaborarse la ser la cervecería nacional la cervecería nacional introduce lo que es la cerveza imperial y la cerveza salvavidas que no es salvavidas sino que es es un juego de nombres de salvador antoni y era uno de los gerentes de de esa unos funcionarios de la cervecería hondureña con nada la vida si una persona con lice salvavidas y piensa que el salvavidas pero es la cerveza en residuos se llama salvador antoni bien hemos tenido una historia de las bebidas en honduras desde la época prehispánica en contexto universal la época colonial hasta la época pues republicana que es parte también de la historia un tema un tema histórico que nos ayuda a entender mejor también como nuestras sociedades hondureñas se han ido desarrollando así que agradecemos a nuestro amigo julio sevilla docente de la universidad nacional autónoma de honduras de la unatec danlí trabaja actualmente el profesor de historia de honduras en danlí y a ustedes que nos escuchan recuerden que estamos siempre los días miércoles y los días viernes a las 8 de la noche y el día domingo se transmite a las 7 de la noche y no olvides escribirnos a qué pasa entonces guión bajo stv arroba tele básica puntocom aquí la tele básica se llama tv educativa agradecemos tu sintonía y nos vemos en la próxima hasta pronto